Miren quién está aquí, con quién vamos a hablar de esto, con nuestra psicóloga Jennifer Flores. Es que no sé, porque siempre me llaman para los mismos. Es que este tema está a color de hormiga brava, ¿no? Porque para estas mujeres que son celosas... ¡Que son! Oye, pero yo no, ¿por qué dicen solo mujeres? Los hombres no son celosos. Ay, los hombres también, ¿verdad? Gracias, Carmen. Menos mal que estés aquí esta semana. Es real. Pero ahora estamos hablando de nosotras, las mujeres celosas. No, no soy tonta tampoco, pero celoso soy. Ahí está, mira la excusa. Fíjate. Nati, no está sola. Pero ella dice que ella se ve tranquilita, pero que ella es celosa. Ella no es celosa, ella es celopata. Yo creo que este video lo hizo después de un ataque de celos, ¿no? Ajá. ¿De dónde salió que hizo ese video? Bueno, que efectivamente le tuvo que haber pasado una cosa, pero Nati, no está sola. Las amigas de veros, las amigas de veros. Mis amigas... Mis amigas... A ella le mandaron un texto. Mis amigas son súper celosas. Yo creo que es un gen que tenemos las mujeres, pero ese gen nos lo da ese sexto sentido que tenemos. No, pero hay mujeres que no. Y uno dice ¡Ja! ¡Ja! No solo por ellos, sino por ellas también, porque hay más de una chava que anda ahí, pero es que que se arrastra. Exacto. Pero hay hombres que les gusta que la mujer y su pareja sean celosas. De hecho, de hecho, una de las cosas que dice Nati es, Jennifer, malos y celos, malos y no celos. Exacto. Vamos con eso. ¿Qué es lo sano y qué es lo no sano? Lo sano es, hay unos celos que hacen parte de nuestra biología, que es que incluso sirven para la supervivencia. Eso es lo que yo tengo, eso son los míos. Vamos a los que tenemos por aquí. Por allá. Por aquí, por aquí, por allá. Me dijeron que no, por allá. Entonces, si yo paso el 30% de mi día buscando una prueba o alguna señal para ver si mis celos tienen alguna justificación, ahí es donde empiezo yo a ver que los celos son patológicos. ¿Qué son los celos? 30% del día la persona se pasa buscando, 30% de tu día se pasa buscando una señal de que esa sospecha, de que esos celos que estás sintiendo tienen una justificación real. Permiso. A veces hay que buscar porque ellos nos dan motivo y entonces, bueno, mira, tiene que estar chequeando. Ojo al tiro. Eso sí es de lo que tú te haces. Si por aquí le presentaban al hijo, mándame foto el día del partido de Colombia, el día de la vida y para protegerlo, imagínate una pareja. Ahora vamos. Dios mío. Pero Gigi, está mandando a las amigas de veros. No, pero espérate. No, pero una cosa, una cosa, no, ahora hablando en serio, pero ellos nos dan motivo a veces y entonces ahí... Ahora vamos a definir qué son los celos. Los celos provienen de una interpretación que hacemos sobre la situación que estamos viendo. Es decir, yo veo, Aileen, ve al teléfono a su pareja en el teléfono y cuál es el hecho real, la pareja está hablando en el teléfono. Así, está hablando con las amigas de veros. Y sonríe. Con una cara sospechosa. Pero qué pasa al interior de Aileen. Aileen empieza a interpretar que esa, por favor, pero ponte otra vez. Sí, ajá. Ahí, con quien está hablando, que es lo que está pasando. Porque tal vez justo... No, pero espérate, Jennifer, es que ellos no hacen así. No, ellos hacen, mira, exacto, pero con temas así. Ellos hacen así. Esta es tu interpretación. Y si tú te acercas, ¿qué haces? ¿Y si es miope? ¿Viste? ¿Viste? Y cuando estamos en una mesa que uno va a cenar. El teléfono lo tienen boca abajo, la primera señal, para que no te distraiga la luz. ¿Viste? Para que no te distraiga la luz. Esa es la primera señal de una persona que tiene la plena seguridad de querer conectar contigo y tiene el teléfono boca abajo. Sí, yo también lo bajo, sí. Entonces, ¿de qué depende de mi interpretación sobre el hecho? No, y esa interpretación está acercada. Y el que quiere hacer algo lo va a hacer, ¿eh? Pero espérate, espérate, espérate. Tantas mujeres no pueden estar equivocadas. Porque mira, Nati Natasha dice que ella es lunática, intensa y loca. Y cuando ella dijo eso y las personas empezaron a escribir, todas levantaron la mano. Yo también, yo también. Y eso se ha convertido en un himno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que realmente a nosotros nos han educado para saber que el monstruo del amor es qué? La infidelidad. Sí, sí, es cierto. Todos tenemos por dentro el temor a que nos sean infieles. Exacto. Ok, entonces, a partir de ese temor yo empiezo a leer la realidad que tengo. Y en vez de decir, mi pareja es tan seguro que quiere conectar conmigo y pone el teléfono boca abajo que digo que esconde. Le va a entrar algo. ¿Qué es lo que está indo viendo? O sea que no hay celos saludables. No, hay una mala interpretación social. Pasa el 30% buscando una señal. Pero no, no, yo, el link. No, 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 yo te encuentro mal. Yo tengo un problema con la interpretación. Sí, exacto. Ok, pero vamos a curarnos, a curarlas. Vamos a curarlas. ¿Qué hay que hacer para dejar de ser celosa? Identificar que los celos que tú estás sintiendo vienen por la interpretación que tú le estás dando a ese hecho que está haciendo tu pareja. Ahora, el que busca, encuentra. Pero, ¿qué tal si te empiezas a vivir el amor desde esta perspectiva? Lo que vas a tener que darte cuenta, la vida tarde o temprano te lo va a mostrar. Sin buscarlo. Así que, ¿para qué te anticipas a buscar algo que al fin y al cabo no hay máscara que dure 100 años? Exactamente. Llega a ver. He pasado toda mi vida malinterpretando todo. Ni investigación que lo resista. Bueno, ok, está mal ser celosa. El 47% dijo que sí y un 53% dijo que no. Ahí está. Ahí está. Yo contesté esta vez la respuesta. Y Nati Natasha, haz una canción con eso que acabas de poner. Que no estás sola. No, soy loca. Me encanta. Celosa y no sé qué. Intenta. Gracias, Nati. Jennifer, vamos a una pausita.